hola hola chicas vamos a estar empezando a limpiar nuestras jaibas que están bien sucias yo voy a estar agarrando una esponjita para limpiarlas bien porque están bien sucias y vamos a quitarle todo esto chicas bien y a limpiarla vamos a quitarle este casco arriba con mucho cuidadito para que no se me lastimen y a limpiar las jaibas muy muy bien chicas vamos a hacer chimpachole de jaiba espero que la receta les guste chicas así que vamos a ver cómo nos sale el día de hoy y ¡Gracias! 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 Y aquí vamos a estar poniendo 3 chiles guajillos para darle el colorcito y un saborcito también bueno a hervirlo y voy a estar también agregándole un poquito. el ajo vamos a agregarle una pizquita de ajo porque voy a ponerle más ajo cuando esté friendo las las jaivas así que vamos a poner un ajo y aquí vamos a poner tres tomates tres chiles guajillos y ajito y no se olviden también de la cebolla voy a estar poniéndole la cebollita en la mitad así bastante grandecita y hervirla todo chicas vamos a hervirlo por 10 minutitos ok ok chicas volvemos a lo que estamos haciendo ya las que están las jaivas bien limpiecitas yo las voy a estar partiendo así para que se frían un poquito mejor vamos a partirla en dos ahí está mera y y ¡Gracias! 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 Y los ingredientes que va a estar utilizando Chile Chipotle, que no encontré de la otra marca Agarre esta Mayonesa Este ajo El ajito natural Y también le voy a echar un poquito de polvo Y la pimienta Aquí yo tengo mi pimienta elegida ¡Gracias! Y aquí están las jaivas Y estos van a ser los ingredientes Chicos Ahora voy a freír las jaivas Meterlas en las frutas, sean cuidado Que no les bliquen en la face Voy a dejar en chocacuelas Las partiendo Para que se me haga más comida Esto es así, las planas de acá Me gusta la vista Una jaivita Vamos a freírlas bien Si bien las varitas, chicas Tengan cuidado, no hagan la jaiva Y quitarle todo porque A veces eso lastima bien, feo Y ya recomiendo que te pongas unos guantes Para que no les quede olorosa Para que no les quede olorosa la manita Y... Aquí otro Ahí vamos con la jaiva Hasta que se pone un colorcito como coloradita Medio coloradita Medio colorada ¡Ay! Vamos a ver a que se vea que se vea bien Y van a ser más, bastante Fue una cacerola más grande que esta Veo las mías muy bonitas Veo las mías muy bonitas Voy a estar justo aquí Ahora el siguiente paso, chicas Vamos a picar el... El... El ajo ¿Cuántos dientes de ajo? Unos dos o... Dos dientitos de ajo Y picadito Y ya saben La mayonesa Chipotle Chipotle La vamos a agregar cuando pueda llover Lo que se esta hirviendo aquí Tomate, chile guajillo Todo Se lo voy a licuar Y voy a echar el... El chipotle Ahí vamos con la jaivita Ya bien felicitas Bueno, vale Para que no se queme Ya están agarrando colorcitos Vean, ya están como medio coloradas Y ya que este el ajo Se le va a agregar ajo Pimienta Sal Al gusto Y eso es todo lo que vamos a llevar Y vamos a agregarle ya que este bien todo Vamos a ponerle la pimienta Yo la tengo en un botecito diferente Porque se me terminó Pero aquí es pura pimienta que tiene Así que vamos a poner la pimientita Al gusto Y esto Y vamos a poner la sal Esta es mi sal Ahí Vamos a agarrar un puñito Yo creo que con esto esta bien Un puñito con la mano Y vamos a moverle bien Pimienta Sal Y ahorita va el ajito Ahora ya está bien frito Ahora ya está bien frito Vamos a echarle el ajo Agregue el ajito picado Ahí va el chico Ahí va Bueno chicas Del otro paso Hay que ver Y lo que voy a hacer es que Usted es Oscar hot el chico Jajaja Para que se rían un ratito Para que no les aburra este video Para que se rían Jajaja Las chingonas Somos Las viejas ¿A poco no? A poco no A.A.A. Aquí es el chef master Pero aquí la chingona soy yo Jajajaja Ay 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 Para los que no saben Mi marido es chef Ojo Cocina Ya el hombre ya no ha hecho comida para ustedes chicas Ya no les ha cocinado No les ha dado receta Porque está trabajando mucho dice Hay que amucharle la mayonesa Unas tres cucharadas No grandes Yo voy a ponerle unas tres cucharadas grandes Ustedes ya saben, hay al gusto si quieren Ahí está Y a darle vueltita para que se fría Y se rebela todo bien Ahí está No lo intenten así porque si no les cae la jaiba encima Como me pasó a mi Le hice un huevo así que quise voltearlo Y se cayó del otro lado Ve que ahí está Revuelven bien la jaiba Y ahorita voy a licuar esto que ya está listo Ahora ya puse esto en mi licuadora Torito lo que hervimos Y vamos a usar la Chipote de San Marcos Si quieren utilizar su Chipote favorito También pueden Ya saben Vamos a ponerle uno Para que no pique mucho Bueno yo si como picante Pero mi marido no come casi nada Así que vamos a echarle uno Nada más Y un poquito de caldito Y vamos a licuar Vamos a licuar esto Bien y rico Y vamos a ir Y vamos a ir Y vamos a ir Bueno chicas, bueno bueno chicas, ya licuamos esto, no vieron que le puse sal porque las caimas ya tienen sal y para mi creo que es suficiente, todo se va a cocer ahí, así que pues no le quise agregar más sal a lo que había yo licuado, y ya estamos licuando, agarren un colador chiquito para que no caigan los residuos del chile, para que haga bien, esta la salcita, y echenle bastantito, que es bastantito que salga jugo para que no salga muy seco, el chimpachola no va a caer muy seco. Y si, ya70, ya heo. Vamos a ver. . ¡Suscríbete al canal! está todo mixeadito, el jugo de, pues, nuestra salsa, mejor dicho, chicas, perdón, excuse me, allá quedó un buen tanteo de, de juguito, para que quede esto bien caldoso, chicas, bien bien caldosito, se va, va viendo bien, parece va bien, nosotros tiene tiempos que no hacíamos esto, pero, yo creo que va a quedar bueno, y después vamos a agregar ahora la ketchup, esto yo creo, no sé, muchas personas no le ponen ketchup, he escuchado, pero pienso que lo vamos a poner como opcional, si usted, esto lo que hace que espese, y también le da un saborcito también diferente a la chimpachole, y yo he visto otros videitos que no le ponen ketchup, le ponen otras cosas, y para mí siento que los mexicanos, pues, va así, no, con un poquito de ketchup, para darle otro saborcito, pero no pongan mucho, es poquito, vamos a agregar un poquito más de sal, porque ya lo probamos, así que, ustedes vayan tanteándole la sal, porque si no, les queda esto salado, porque ya ve cuando se fríe, pues, lleva salita, lleva pimienta, y no queremos que lo pasemos de sal. Agrega en la ketchup, agregamos la ketchup, que esto va a hacer que ayude un poquito a espesar, y que salga un poquito mejor, el sabor, y le da un colorcito también, más rojito, ok, chicas, como pueden ver aquí, ya está todo listo, ya tiene todos los ingredientes, el chimpanchol, estilo xiapaneco, recuerden, si le es necesario poner un poco de ketchup, una ketchup normal, salsa de tomate, por motivo de que realmente esto necesita tener un poquito de, de especialidad, por ejemplo, de lo espeso de la salsa, y también necesita tener un poquito de lo dulcito, de lo dulcito, del chimpanchol, nosotros como mexicanos, nosotros, especialmente chiapanecos, de chiapas, hacemos la, el chimpanchol así, este video, pues, termina aquí, y, y le vamos, en unos cuantos minutos, vamos a servir, para ver cómo quedó, y luego le seguimos, ok, chicas, así quedó el platillo, con unas tortillitas, de tortillería, y voy a acompañarlo con un aguacatito, se me antojó, echarle limoncito y sal al aguacate, y una deliciosa coca bien fría, y así nos quedó el chimpanchole, pueden ver, agarró buen color, y buena espesidad, está, está bien espeso, y así nos quedó, chicas, provechito, y, los que estén comiendo, pues, provecho, y espero les haya gustado la receta, dale like, y comparte, muchas gracias, bye, bye. ¡Gracias!